Bienvenidos y una feliz mañana, estoy feliz de estar nuevamente llegando a sus hogares con los emprendedores que vienen aquí a Telemedellín a tomarse nuestras pantallas porque esta es su casa, juntos vamos a salir adelante y nosotros aquí les decimos, todo va a estar bien, tranquilos, con mucho trabajo y esfuerzo que estamos seguros Maribel que ustedes lo están haciendo y por supuesto en TAC Turbantes ustedes nos demuestran cada día que están innovando, que le están dando a los consumidores lo que ellos necesitan para poder salir adelante. Claro que sí, pues siempre inspirándonos y tratando de darles a los clientes como lo mejor, cierto, y en este momento pues de pandemia también sacando productos diferentes e innovadores. Señorita y es que hablar de innovación, hablar de ser diferentes es definitivamente muy difícil, pero cuando hay amor, cuando hay ganas, pero además cuando activamos todos nuestros sentidos, en tu caso cuando nos estabas contando el tema de la espiritualidad, de saber quiénes somos, qué nos gusta, cómo lo queremos, nos ayuda a inspirarnos a salir adelante y poder llenar un poquito de esa inspiración en cada uno de nuestros emprendimientos, que sea este el momento, para que nos cuentes un poquito sobre la historia y cómo nacen estos TAC Turbantes. Muchas gracias, claro, mira, TAC Turbantes nace desde la cultura árabe a raíz de mi conversión al islam, entonces me parece que estas prendas son muy sutiles para mí, en este caso, de llevar mi religión, pero de pronto de no salir como tan a relucir cuando estoy pues como en la calle, porque el hijab, cual es la prenda que se utiliza pues las mujeres musulmanas, pues llama bastante la atención, entonces pues nada, ahí vi como la oportunidad de utilizar los turbantes y también he tenido la posibilidad de apoyar a través de mis prendas a mujeres que están en procesos oncológicos. Aquí viene una parte bien especial, porque también es ese compromiso social, cómo encontrar a través de los emprendimientos, las ideas que nos llegan, convertir ese sellito de amor que llamo yo, cómo impactar a personas que hoy lo necesitan, hoy mujeres que de pronto tienen su autoestima muy caído, porque hay que aceptar que cuando decidimos, o más bien cuando tenemos que enfrentar este tipo de noticias que no son tan alentadoras, pero donde nosotros les decimos con ganas, con ánimos, porque de todas salimos, hay emprendimientos como estos que vienen a, digamos, a llenarnos un poquito de si se puede, si me puedo ver diferente, si me puedo llevar esta calva mientras me acostumbro a ella y mientras me lleno de valor para aceptar, porque es aceptar un proceso, pues salir hermosa a la calle con esos turbantes. O sea, es hermoso lo que tú estás diciendo porque es así, esa es la intención de TAC Turbantes, de mostrarle a las mujeres que están en procesos oncológicos que pueden utilizar diferentes prendas, colores, texturas y se van a ver hermosas. Entonces, que nuestro poder no sea el cabello, sino que todo lo contrario, así como nos tinturamos, no lo cortamos, no sé qué, pues también podemos utilizar este tipo de prendas y jugar con ellas y vernos siempre diferentes, cortos, largos, estampados, fondo entero, entonces la verdad esa es una inspiración demasiado, pues todos los días. Yo tengo que aceptar que para mí es un tema muy complejo, pues el cáncer ha estado en mi familia y diferentes mujeres de mi casa han tenido que pasar por esto, ahora una de mis mejores amigas, porque esto nos llega a todas, a cualquier edad, esto no distingue ni raza, ni color, ni edad, y ahorita estamos pasando por este proceso, lo digo estamos pasando porque cuando una mujer que hace parte de nuestro corazón o de nuestro núcleo, pues llega con esta noticia, creo que es una decisión donde todos nos vemos afectados, o es una decisión de salir adelante todos juntos, y pues a mi amiga Ángela, aquí estamos, y cada día vamos a demostrar que sí se puede y esta batalla la vamos a ganar. Bueno, aquí vemos entonces diferentes estilos, yo quiero que comencemos a contar de lo que ofrecemos de este catálogo de productos, que no sólo por supuesto va a ser para las mujeres que vivimos esta lucha, sino para todas aquellas que quieren salir con un accesorio diferente a la calle, es que tenemos que tomar la decisión de ser diferentes, tenemos que demostrar que esa personalidad de nosotros es la que arrolla, y como bien lo decías, no es el cabello, somos nosotras, como pensamos y como nos vemos. Tal cual, entonces, pues una de las frases nuestras es personalizar nuestro outfit, o sea, tú te puedes poner una blusa y un jean y estás perfecta, pero al incluirle un turbante o una bandana, por ejemplo, nosotros siempre estamos desarrollando diferentes turbantes, y como yo me los pongo todos los días, entonces sé que no quiero utilizar siempre un turbante nudo, como es el que tengo puesto en este momento, sino que de vez en cuando quiero uno largo, como este, ¿sí? Ok. Entonces, este es uno de la última colección, es un desarrollo nuevo que se está realizando, y este también es uno nuevo que tiene nudo adelante, pero al mismo tiempo también... Nudo atrás. Exacto, nudo atrás, y tiene como cierta caída en la parte de atrás, entonces queda súper bonito. Y también... Tenemos con toques como, digamos, digo yo, de fina coquetería, porque entonces son esos que brillan o esos toques diferentes para todas aquellas que se arriesgan a un poquito más... Pues mira, como te estaba diciendo, estamos trabajando especialmente de pronto con personas que están en procesos oncológicos, pues siguen con su vida, tienen sus actividades, sus cocteles, sus reuniones familiares, entonces utilizamos estas prendas que tienen una manualidad para que se vean muy elegantes al momento de estas reuniones sociales. Entonces estos turbantes se llaman luxury, entonces ahí tienen también una muy buena opción. Pero entonces nos hablabas, no solo son los turbantes, son las bandanas también. Aquí entonces vemos un poquito de estas. Vas a explicarnos un poco de cómo se lucen, ¿de acuerdo? Porque no las he usado, pero entonces yo diría que es un poco así. Sí, pues de todas maneras, obviamente, como tú estabas diciendo ahorita, no son solamente para las personas que están en procesos oncológicos, son simplemente para personalizar nuestro outfit, para vernos diferentes en algún momento. Entonces las bandanas también son una excelente opción. Para la playa, para que no nos caiga el pelo en la cara, que a veces no lo soportamos con el color. Cuando nos estamos maquillando, son mis mejores aliados cuando me estoy maquillando o cuando me estoy haciendo pues como algo en el rostro. Y bueno, no, las bandanas pues... Permitir que un accesorio del cabello haga parte de nuestro día a día, que además el color se tome entonces nuestros outfits. Pero además me encanta cuando los emprendimientos deciden ir a la par con lo que va entonces en tendencia o en necesidad. En este caso pues tengo que hablar de los tapabocas. Entonces vemos cómo llegas tú con una, digamos, una opción, una propuesta, que sería entonces, en este caso tenemos aquí una bandana. Exactamente. Y un tapabocas que sería con la misma tela. Exacto, sí. Entonces hay muchos clientes en este momento que quieren utilizar ambas... Ambas... Accesorios, porque se convierte también en accesorios y tapabocas. Ambos accesorios pues del mismo tono. Digamos que tienen una prenda súper neutra como la que tengo en este momento y simplemente el accesorio que va a llamar la atención pues sería el turbante y la bandana. En tu caso, por ejemplo. Sí, tal cual en mi caso, sí. Entonces, sí, claro. Las mujeres, por ejemplo, que compran los turbantes base, que son estos, que son unos turbantes muy sencillos, como lo puedes ver acá. Como estos. Exacto. También se le pone el accesorio por encima a la bandana. Por ejemplo, estas no vienen pegadas. Entonces, esa es como una gran ventaja porque las personas pueden ponerle el color por encima del tono que deseen y si no quieren ponerse el turbante, simplemente se ponen la bandana solito y listo. Bueno, señorita, que sea hasta el momento para dar las redes sociales y el teléfono. Para todos aquellos que se están preguntando en Misión Posible, ¿seguimos dando premios y regalos? Sí, señores. Tienen que estar muy atentos de las redes sociales porque les tenemos una gran sorpresa precisamente con todos los emprendedores que hacen parte de nuestros programas. Ahora sí, redes sociales y teléfono. Bueno, tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como tag.turbantes, T-A-G.turbantes y nuestro teléfono es 313-446-9880. ¿Qué significa para ti estar aquí en Misión Posible y en Telemedellín? No, pues una oportunidad muy grande. De verdad, muchísimas gracias sobre todo por la situación que estamos pasando y es la posibilidad también de que otras personas conozcan mi emprendimiento y pues también tengan unos accesorios diferentes. Gracias por ser parte de nuestra familia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y es que esta pequeñita ventana que abrimos aquí en Telemedellín para que los emprendedores se puedan ver, se convierte en una gran ventana cuando ustedes, nuestros televidentes, nos apoyan. Recuerden que tenemos un compromiso y es crear esa economía solidaria y sostenible. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos. No se muevan. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, sí, señores, aquí en este programa donde llegamos con mucho amor a llevarles a ustedes todos esos productos, todas esas obras de arte que llamo yo a los trabajos de los emprendedores de nuestra ciudad. Y es que precisamente, Lady, lo que ustedes hacen definitivamente es una obra de arte. Muchas gracias, Dani, sí. ¿Postres 3D? Postres Dala, gelatina en 3D. Muy bien, contemos de qué se trata. Bueno, Postres Dala es una empresa familiar que nació hace casi ocho años. Trabajamos mi esposo y yo. Y aún nuestros hijos también están involucrados ahí con nuestra empresa. Son unos postres totalmente artesanales. No son trabajados con ninguna máquina ni con ningún artefacto que nos haga la flor. Esto es un diseño totalmente artesanal. También los hacemos con logos, imágenes, fotos, como podemos observar. Varios estilos. Trabajamos cualquier estilo de imagen en los postres para eventos, cumpleaños, para cualquier evento especial familiar, empresarial. Nosotros se los podemos hacer en tamaños personales, familiares, para compartir con toda la familia. Lady, a mí me encanta cuando llegan nuestros emprendedores y nos dicen, bueno, tenemos un emprendimiento familiar. Que nos cuenten esas historias, esas historias que los marcan como familia, pero además que los marcan como emprendimiento. Porque ahora ustedes son una familia muy unida, que además tienen un hijito, el cual deben sacar adelante juntos, todos comprometidos por él, pero ¿cómo nace el emprendimiento? ¿Cómo logran que todas las partes de la familia se comiencen a involucrar en él? Bueno, sí. Postres Dala nació hace casi ocho años por una idea de un familiar. Mi esposo es panadero y repostero de profesión. Entonces, le dio la idea y dijimos, bueno, vamos a hacer empresa de esto. Empezamos con nuestros amigos más cercanos, con nuestros vecinos, nuestros familiares a trabajar. Las florecitas, que son totalmente artesanales, como pueden observar. Y la verdad, esto se fue creciendo. Esto fue una ola de nieve y empezamos a convocar familia, amigos, los vecinos. Y dijimos, no, definitivamente, acá podemos hacer empresa. Nosotros estamos en una crisis económica terrible. De las peores crisis en 18 años de matrimonio que nosotros llevamos. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezamos, y empezamos, y empezamos. Y de verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Este emprendimiento, Postres Dala significa David y Laura, que son nuestros dos hijos. David tiene 16 años y Laura tiene 7. Y es una bendición. Nosotros somos felices trabajando con Postres Dala. Hemos viajado, hemos conocido, no, pues, todo antiguo, que hemos andado mucho, muchos municipios. Hemos estado ya con Postres Dala en Cali, en otras ciudades, llevando, pues, nuestros postres. Entonces, la verdad, somos felices trabajando en la casa. Pues, tenemos un negocio aparte, pues, de nuestra casa, pero nos involucramos todos. Todos somos involucrados. David, que también es vendedor con nosotros y así es. Lady, a mí me encanta que nos cuenten las historias. Porque precisamente eso es lo que hace que uno se conecte con un emprendimiento. Yo quiero resaltar que durante estos tiempos posiblemente muchas familias estén viviendo crisis. Y tal vez a veces nos dejamos llevar del momento y la decisión es, pues, separarnos. Porque, claro, nos llenamos de problemas y aunque hay amor, pues, uno dice, pues, nos gana el problema y no podemos seguir juntos porque tenemos una situación económica o porque sucede algo. Y muchas veces ese amor, esa unión que ustedes tienen, precisamente tu esposo que está aquí detrás de cámaras, que fue el que llegó a organizar todo, que es el que está pendiente, pero que además está aquí grabándote para las redes sociales y está pendiente absolutamente todo para que todo salga perfecto. Creo que eso es lo bonito de resaltar, que cuando somos un matrimonio, somos unidos y que cuando trabajamos juntos, como lo que somos, una pareja, podemos sacar cosas adelante y hacer cosas maravillosas como postres Dala. Sí, amén, amén. No, de verdad que para nosotros ha sido muy gratificante trabajar juntos. Mi esposo y yo hemos empezado desde coger cajoncitos con día 30 postrecitos cada uno, irnos para la calle y empezar a venderle a las tiendas, a los negocios, a las camiserías. Terminar nuestra jornada de trabajo, tomarnos un fresquito, comer algo, irnos a hacer otros postres para el otro día y así, mucho tiempo así. Y de verdad que amo a postres Dala, a postres Dala nos ha dado demasiadas alegrías, demasiadas cosas lindas y no solo a nosotros, a muchas personas que trabajan con nosotros, otras familias que se han unido y dicen Lady Fabio, quiero trabajar, claro, postres al por mayor. Y es una alegría para nosotros cuando nos dicen pagamos el arriendo, pagamos los servicios, le puede cancelar la matrícula a mi hijo este mes. Y para nosotros es una alegría, de verdad que es muy grande porque no solo es bendición para nosotros, sino para muchos otros que se han unido. Ahí ven ustedes la importancia de comprar lo hecho en casa, comprarle a emprendedores como Lady Fabio, pues realmente estamos impactando a muchísimas más familias. Estamos poniendo el dinero a fluir aquí, aquí en nuestro territorio, aquí en nuestro Medellín, ayudando a muchas familias que hoy lo necesitan. Bueno, que sea hasta el momento entonces para hablar de los sabores y digamos entonces de las presentaciones que manejamos de los postres. Claro que sí, Dani. Nosotros estamos trabajando estas hermosuras de copas que ustedes pueden observar acá. Es una técnica nueva, les cuento que mi esposo es el teso para las flores, él es el que las hace. Y tenemos un equipo de trabajo con otras chicas. Yo me dedico a las redes sociales, a los clientes, a las facturas, a las ventas, entonces somos un equipo de trabajo en todo el sentido de la palabra. Él hace algo y yo hago otras cosas. Estas copas las tenemos así en tamaños personales, que son postrecitos del estilo que ustedes quieran, la imagen que ustedes quieran y con las flores. En el caso de Misión Posible, pues, por supuesto. Sí, los hacemos con logos, ahí tenemos el logo de Misión Posible. Tenemos otros más grandecitos, que son postrecitos con la imagen que ustedes quieran y con las florecitas. Todos tienen las flores en 3D. La flor es hecha de gelatina, trabaja artesanalmente y la imagen es impresa con tintas comestibles, totalmente artesanal. Los postres son hechos de fruta, yogur y leche. Hacemos de fresas, de mora, de café, de melocotón. Son bien saludables, además, porque, claro, es gelatina y, digamos, productos muy naturales. Nos cae súper bien. Les cuento que hace poco tuve un pedido de una señora que quería uno así grande y me dijo, Lady, quiero solo gelatina porque mi madre acaba de salir de las quimios y está súper mal de cáncer. Y le dijeron, coma mucha gelatina y le hicimos un postre gigante de solo gelatina. La alegría para nosotros que me mandan las evidencias casi siempre los clientes por vas a mí. Y me dice, Lady, mira la fiesta como quedó, mira mi mamá como quedó. Entonces, de verdad que es, para nosotros es muy gratificante. Los hacemos así más grandes y ya tamaños familiares. Lady, pues que esta sea una nueva bendición para ustedes, hacer parte de nuestra familia de Telemedellín. Para todas esas personas que están en sus hogares, que quieren disfrutar la tarde con un postre, que quieren sorprender a alguien con estas obras de arte, ¿dónde los pueden contactar? Claro que sí, nos pueden contactar en Facebook como Postres Dala Gelatina en 3D. En Instagram como postres-dala. Ahí nos encuentran, yo estoy alimentando casi diario las redes sociales, con videos, con mensajes, con llamadas especiales que tenemos. También hago una invitación para las personas que se quieran unir a Postres Dala, para vender al por mayor, trabajar los postres, ustedes también en sus familias. Tenemos un proyecto de tienda a tienda, que también queremos abrir una red de mercado en las tiendas. Y si hay alguien que se quiera unir, bienvenidos totalmente. Ahí está, compartir el número telefónico, por favor. En WhatsApp, 321-510-5899, con mucho gusto los atendemos, con mucho amor, y les damos nuestro catálogo para que ustedes hacernos lo que trabajamos. Lady, gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestra familia. Gracias. Ahí está como los emprendedores todos los días nos sorprenden más. Es no solo quedarnos con esa bendición que recibimos, sino querer impactar a muchísimas más familias. ¿Cómo podemos crecer juntos? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí está la demostración. Lady y su pareja lo lograron, y hoy quieren ayudar a muchísimas más personas, porque definitivamente cuando hablamos de emprendedores hay que pensar en esos sentimientos bonitos, de solidaridad, de compromiso también con nuestros hermanos, con todos los que compartimos y los que están a nuestro alrededor, bien sea en el barrio o en nuestra comunidad en general. Vamos a ir con nuestro tercer emprendimiento del día. Sí, señores, María Paulina, y es que precisamente es el arte, el color, lo que viene en estos momentos a sorprendernos. Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Claro que sí. Mi empresa se llama Vitruvio Soluciones Creativas. Fue una empresa creada por mi esposo, César Arango, que él es artista plástico, y hace muchísimos años decidió ser empresario. En la empresa nos dedicamos básicamente a crear figuras decorativas para eventos y principalmente en centros comerciales para épocas como Navidad, Día del Niño, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandes centros comerciales aquí en la ciudad. Debido a esta situación del coronavirus tuvimos que reinventarnos y pensar en llegar al público directamente a sus hogares, llevando ese arte a las casas. Entonces, allí surgió Color Nikki, que es un muñeco que permite a los niños desarrollar esa parte artística a través de plastilina y marcadores, con los que pueden crear muchísimos personajes. Esta es una muestra de él. Esto es plastilina. Esto es plastilina. Pues me sorprendí porque realmente se siente muy fino. O sea, no sé cómo hacen para llegar a esta técnica, para que la plastilina o no la tocaría inmediatamente, sería diferente. ¿Tienen una técnica adicional? No, en realidad es plastilina normal, sino que esta la hizo mi esposo como tal, como muestra, y ya lo pintó pues como con témperas y otros materiales, entonces por eso queda un poquito más duro. Aquí podemos demostrar cómo los emprendedores de nuestra ciudad se están transformando, transforman las ideas. Y si bien tu esposo, siendo artista plástico, debe realizar maravillosas obras de arte, también vemos cómo quiere transmitir ese color, quiere transmitir el arte. Recordemos que la arteterapia es una muy buena salida, una solución para poder entonces distraer a los niños, para que puedan desarrollar muchas habilidades. En este caso yo creo que es lo importante de este muñeco. Sí, precisamente, pues nosotros también tenemos un niño ya de 14 años y lastimosamente pues es un niño muy metido, de acuerdo también a la época en la que vivimos, está muy metido en los videojuegos. Entonces queremos como esas otras formas de diversión, que no sea simplemente, claro, que no sea simplemente videojuegos, sino que también desarrollen esa motricidad fina y esa motricidad gruesa a través de este tipo de muñecos. Y no solo eso, la creatividad, porque no te imaginas las experiencias que hemos tenido con los niños, la gran cantidad de personajes y de muñecos que salen. Uno se sorprende, uno dice, no, va a sacar una princesa o quién sabe, un superhéroe. Y no, sacan muñecos muy bonitos. Algo de su imaginación. Exacto. Y es que creo que es importante resaltar que hoy en día, en estos tiempos en los que vivimos, pues yo tuve la fortuna de crecer en un pueblo donde podía salir a la calle, correr, jugar con los amigos, ir a la cancha. Y abuela, tranquila que vuelvo a las seis. Pues a las seis llegaba a comer. Pero ahora que estamos en la ciudad, donde digamos los tiempos han cambiado, de la seguridad, no es tan fácil decir, voy a dejar mi niño ir solo al parque. Y no tenemos tanto tiempo para dedicarles. Entonces, es importante descubrir, descubrir este tipo de herramientas, de juegos, que no sean de pronto conectados a una aplicación, a un dispositivo electrónico, porque literalmente los convierte en zombies. Esto es una herramienta diferente, que les desarrolla las habilidades, que les puede servir para el colegio, para su diario vivir. Entonces, creo que esa es la importancia de este tipo de actividades. Sí, es otro tipo de juegos que le permita a ellos, como decíamos, la creatividad es vital. Como no estar limitados a lo que me venden o a lo que yo veo, sino como qué tengo yo adentro de mi cabecita para poder demostrar y para poder dar de mí, ¿cierto? Tal vez descubrirse en ellos mismos, porque a veces como papá ni siquiera lo logramos, ayudarlos a que se descubran qué les gusta, cómo les gusta o cómo lo hacen. En este caso, yo creo que es el momento para ellos. Ajá, es cierto. Y hablamos mucho de los niños, pero es que para los grandes también. Claro, no te imaginas las personas también, por ejemplo, mi niño, que yo decía, no, esto es para niños de cuatro a ocho años. Entonces, la gran felicidad que le saca mi niño a este juguete es increíble. ¿Y mi niño cuántos años tiene? Tiene catorce años. Mi niño. Siempre lo será. Muy bien, señorita, que sea hasta el momento, porque es un juguete que es diferente, que viene a ayudarnos para que los niños puedan desarrollar esas otras habilidades. Recordemos que no es solo entretenerlos, no es solamente ocuparlos, sino ayudarlos a ser mejores personas, a que desarrollen sus habilidades. Y pues esta sería una muy buena herramienta. Y los adultos también, como decíamos, también diseñadores y personas de la casa que han llegado y son felices pintando el muñeco. Uno también dice, no, yo no tengo habilidad, pero se centra uno a pintarlo y a colorearlo. Y no te imaginas también las grandes cosas que sacamos. Pues yo estoy aquí súper entretenida. Bueno, señorita, ¿cuál es el número de teléfono y redes sociales para que te contacten? Bueno, nuestro número telefónico donde nos pueden contactar es 301-274-2814. Y al WhatsApp, ColorNiki, finalizando, NK. Al Instagram. Al Instagram y a Facebook. Paulina, gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Permítase que el arte, que el color, que todo el talento de los emprendedores se tome su hogar, que se tome su familia, no solamente a su hijo, sino también a usted, que está esperando para ocupar sus manos, para ocupar su mente. Que tengan un feliz día y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. Chao, chao.